Otra vez no me comas nada y es el único personaje con el que el señor me gana porque me es bueno a todo el mundo izquierdo La última vez que vine para acá ¡Dale, marico! ¿Estás ganando cengue? ¿Y por qué? Si... Yo estaba hecho un listo Yo te gané ahorita para ganar ¡Ah! ¡Pamá! ¡Unibe! ¡Pamá! 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 ¿Por qué no continúa el puto combo? ¡Pamá! Yo iba a caminar La caguera era combo ¡Pamá! 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 ¿Por qué pega ahí? ¿Pegas? No, está saltando mal tío resultado con el puto ¿No? Sí ¡Maiño! ¡Maiño! ¡Maiña tiene que bailar rechaz! Si te vayas es mentira, si te vayas es mentira Si te vayas es mentira Bueno, el player este que con chulí le esta echando bola Si no, si no, si no, si no, no sale Es que no, no, ese poder Es trampa Porque te cae la inversa y no te puedes cubrir así Y voltees la guardia No, no, es que abre las garras Es que abre las garras O sea, tu te cubres a la inversa Porque sabes que te vas a pegar la inversa y el muñeco no se cubre Pero no te cubriste porque no te vayas a la inversa De hecho Vámonos Y al cráter Y al rato Y al rato Y al rato Yo voy a neutralizar el mismo El control, se hace más difícil, se machuca el arma Aquí esto hace así el arma El niño lo va en control, ¿eh? Eso es alrededor ahí Ahí vas a hacer como se salta pegado Este es el puño fuerte de abajo, ahí Para saber como esta a distancia No hay salta vertical en esquina ¿Qué pasa aquí, pues? Yo lo hice hace rato y no le pegó Debe hacer, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, 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 me estaba Me estaba en un melo, me estaba en A ver si es el máximo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, 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 no No hice eso hace rato, ¿no? Que no pegue, no pegue a nadie Debe hacer, ¿no? No, 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 no Cuando el saltabero le dijo No, 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 no un paiso, estas loco el pasado bastante tiene vida no se como, este se es confiado si te agarraste a baiso y te caia a palo no, pero que cae se mejora mas marico a lo boludo ahora esta la menciona al personaje claro, marico ya esta pillando a los boneros, loco imbécil que me molesta cuando hace eso Bruno creyendo que esta haciendo asi no, te pinqueando te pinqueando me estas haciendo estupidezas alguna estupida que eras tu gordo marico, lo abarro ahora uno de pie no no que dejarte mas ah marico, no salto asi me lo meto por otro lado no, porque no salto asi no, tu sabes, abres la garra no salto asi no salto asi no salto asi no salte mal marico, tengo que encargarlo no salto no salte mal no salte mal marico marico, tengo que calcular esa vaina marico, tengo que calcular esa vaina no salte mal no salte mal no salte mal no, no no salte mal no salte mal no salte mal marico que super lechazo marico que super lechazo Se cubrió para agachado, si, si, se cubrió agachado la patada No, no, se cubrió agachado la patada No jodas Se cubrió agachado la patada, si, se puede, esa patada se cubrió agachado ¿Cuál es la patada? Si, vertical, cubre este agachado Ah si Cubre este agachado, ya va Ah si, si, claro, claro marico Eso es nuevo aquí en este juego yo No marico, vamos a ficar pulando los altos Layout Te digo, este grupo de Noftez Digo que el favor, cuando tú, las cantos Estas las batidas, desde ustedes esperan en ese spot No en el fondo Es como El beer es grande Meta como ¿Aquí es Ramos? ¡Horga de ahí! ¡Puedo verlo! ¡No te pule! ¡No! ¡Ay con que huevo que le he hecho! ¡Aaah! Marico, fío volar para el otro lado. ¿Fío volar para el otro lado? ¿Fío volar para el otro lado? Pobre rambas. No, Marico, estaba en la acu... ¿Esto fue Volusión, lo que pasó aquí? ¿Y oye? Para el otro lado, fue Volusión. Marico, esto fue... Marico, esto fue ingeniero. Dale, dale, dale. Mira esto. Marico, socoba, po. ¡Mira esto! ¡Ven! No, estoy saltando mal. Marico, si no me detengas, tigre, se salta con esa vaina. No, Marico, no. Es que leche, Bruno. Es que, es que leche tienes tú en ciertas vainas, Marico. Sobre todo esa vaina que me pega la patada así. Eso es piano, Marico. No, 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 eso es increíble. No, 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 no. Si, tu me, tu me, tu me... ¡Vamos, Billy y Joe! ¡Vamos, Billy y Joe! ¡Vamos, Billy y Joe! ¡Vamos, Billy y Joe! Eh, no, 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 no. Pero, el cuarto de un padre que me echó a ella que llevaba, ¿no? Yo me, como, guardia el pollo del padre y baña, porque le doy la con un chavo, y otro día el capo era para él. Porque yo venía con ese damploma en el mediodía, iban a trabajar la burbuena y yo he soldado para cocinar el papel y me voy a dejar acá y me voy a dejar acá y me voy a dejar acá y yo tengo 4 5 a 2 y yo van a hacer la burbuena está cabillo y te voy a dejar acá una cosa se le esta poniendo apretado al hombre no, quiero ver 5 a 2, salido o no y que igual le dices que es que es un peligro no, el pan, el pan el pan le dice no, no voy a estar bien a ver tranquilo el caballo uno puede pagar mucho para 5 para 10 una pila con los años igual dice que es un mamorron así como un petro para decir un único cacho al sonido al sonido al sonido todo el caballo tiene que verlo esta barredora marito huevones a los no, pero estoy andando sin hacer nada que lo agarró marito era mas abajo era mas abajo era mas abajo era mas abajo todos los huevos no, no se bloqueo no se bloqueo la pega era mejor que se quedara era mejor que se quedara era mejor que se quedara con los 5 a 5 a 2 no se bloqueo el picoque no marito no se bloqueo el picoque me estaba muriendo picoque pensaba que iban a saltar ajá y te quedaste pensando porque por lo tanto no se cobría Usted está jugando en Hardest, ¿oyó? Aquí Hardest O Titán, como quieras llamarlo Epa, ¿qué pasó con la pata media? No se cubre agachado No se cubre agachado No se cubre agachado No se cubre agachado Aparece esa nalga que tú sabes que... Yo sabía que siempre haces medio barreadora ¿Y si te agarra? Ay, yo pienso que estaba del otro lado Vuelta viendo la cámara, güo Vuelta viendole caso a Bruno Vuelta a mis propias vainas, güo ¡Dios, Dios! Marito, ¿tú sabes que lo ha hecho? Que, que, que la patada está No tumbas, no tumbas No tumbas, no tumbas No tumbas, no, no, ¡Ah, no, no! No tumbas... No, no, no tumbas No, 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 no No tumbas que no lo tumban no, salen apatados no salen apatados 5 a 4 el que viene a ganar me viene a cero alante de ustedes 5 a 4 con mareo negro y todo esta al fin si si marico mareo carabelas negras se empate esta listo marico lo que ando a paland esta mierda juega el joke y yo pero esta fallando ahorita me gale a la 5-5 aja marico que suerte No salta pa'lante, marico. No salta pa'lante, marico. Eso es barredor, eso no salto pa'lante yo. Cuiden en control yo. Cuiden en control, marico. Dale, dale, dale. Cuiden en control. Si ustedes no tienen las bolas, pongo aquí. Cuiden en control. Cuiden en rechazo. No salta pa'lante, marico. Ahí no salta pa'lante. No, ahí se castiga arriba. Sí, se castiga el aire. Eso fue legal, marico. Ahí no se volvió el personaje. No, marico, salto, huevón. Salta pa'lante. Lo hace con saltar pa'lante. No, huevón. No, no salta pa'lante, marico. Eso es tío, huevón. Yo creo que... No, no salta pa'lante, marico. Eso es tío. P teen.